Mira todas las fotos de la producción Marcos Ginochio, de Gran Hermano, en Gente. El lunes 27 de marzo Marcos Ginochio se consagró ganador de Gran Hermano luego de 162 días encerrado en la casa más famosa del país y, claro, fue elegido para protagonizar la etapa semanal de Gente Digital. Bien predispuesto y feliz porque algunas horas más tarde se subiría a un avión con rumbo a su salta natal. El primo, como todos los participantes lo llamaban, llegó al restaurante Tinta, en el barrio de Palermo, acompañado por su amigo Marcos y Sabrina, miembro del staff de prensa de Telefe. Y tardó muy pocos minutos en elegir los outfits que la productora había seleccionado para la ocasión. Vos sos la que sabes así que no voy a debatir mucho sobre el look, dijo entre risas y con la amabilidad que lo caracteriza. Cuando le preguntamos por qué creía que había sido elegido por la gente, Marcos se tomó su tiempo para responder. Me cuesta saber exactamente por qué gané. La gente recibió mucha información sobre mí a lo largo de estos meses. Entonces, no sé exactamente qué evalúo a la hora de elegirme. Solo puedo decirte que estoy muy sorprendido por la repercusión del programa y el amor de cada persona que me cruzo en la calle. Las muestras de cariño que recibí en estos días son tan increíbles que me llenan de felicidad. No sé cómo responder a tantos gestos hermosos. Hicieron libros con mis fotos, dibujos y se formaron clubes de fans. Jamás imaginé vivir esta situación. Marcos asegura que un momento muy difícil para él en la casa fueron las fiestas, Navidad y Año Nuevo. En ese momento tenía ganas de abrazar a mi familia y de charlar con ellos. Creo que fue un momento crítico para los que estábamos en la casa. Algo que nos hizo muy bien además del ingreso de nuestros familiares fue la llegada de los perritos Mora y Caramelo. Ellos le dieron vida a la casa y nos ayudaron en el tramo final del programa. A veces. Cuando estaba un poco triste, me dedicaba a jugar con ellos y te juro que me daban mucha paz, todas las preocupaciones se despejaban en un instante. Ahora Morita viajó a Salta con Marcos y deberá adaptarse a esta nueva vida junto al ganador de Gran Hermano. Asegura que no sabe cómo será su futuro. Me cuesta pensar en algo muy lejano. Prefiero disfrutar del día a día. Caminar a paso lento pero firme. La fama es lo que menos me preocupa. Lo mejor que me deja Gran Hermano es. Como te dije antes, el inmenso cariño de la gente y eso nadie me lo puede quitar. Concluye con su sonrisa más dulce y sincera. Fotos, Cris Beliera. Videos, Martina Cretella. Producción y estilismo, Sofía Pérez y Santía. Maquilló y painó, Natali Pomazonco para Sebastián Correa Estudio con Producto Givenchy. Agradecemos a, Equus, Bourbon y muy especialmente a Tinta, Restaurante y Bar por la locación. ¡Supaya Pérez! ¡Suscríbete y Cola! ¡Suscríbete y va alaño! Y ya está listo.